Tengo 2 litros de vino bueno, que cuesta 10 euros al litro. Y tengo vino peleón, que cuesta 4 euros al litro. ¿Cuánto tengo que echar de vino peleón? Para que la mezcla me salga a 5,5 euros al litro. Entonces yo relleno la tabla con lo que tengo. 2 litros de vino bueno, a 10 euros al litro. No sé cuánto tengo que echar de vino peleón, pero sé que el precio es 4 euros al litro. Entonces ya sé que me voy a gastar 20 euros en el vino bueno y 4X en el peleón. Y yo sé que en total voy a tener 2 más X litro y si me dan el precio de la mezcla. Y esto por esto me tiene que dar todos los euros que me gasto. Entonces la ecuación es cantidad de litros por precio del litro es igual al total del dinero que me gasto. Siempre en la misma ecuación lo único que cambian son las incógnitas. Antes era muy fácil porque la incógnita era esta. Ahora se complica porque lo que no sé son los litros. Pero no mucho, me sale una ecuación que puedo resolver. 2 por 5,5 es 11. Me queda 1,5X igual a 9 y de ahí 9 partido de 1,5 es 6 litros. Que si os dais cuenta, es lo que había hecho en el ejercicio anterior. ¿Sí o no? Me da.